Las formas de enseñanza respecto a cualquier campo del conocimiento y quehacer humano se han ido ajustando conforme a la historia misma de la humanidad. Muchas de ellas se han transformado para resolver necesidades en áreas del conocimiento que se consideran apremiantes, pero la enseñanza de la música ha recorrido caminos simosos que hacen necesario revisar las formas en cómo este quehacer humano se asimila en nuestras vidas. Reconocida en muchos países como una parte importante de la educación integral de todo ser humano, la música se enfrenta a un reajuste de enfoques en nuestro país que requiere ser abordado de una forma más profesional. En el CIE tuvimos el agrado de disfrutar una interesante mesa redonda con tres expertos en metodologías pedagógicas musicales durante el arranque del tercer día de actividades del Congreso Educación Musical Hoy. La primera en tomar la palabra fue la maestra Elda Nelly Treviño, experta y certificadora nacional en la metodología de enseñanza musical creada por Jacques Dahlcross, un pedagogo y músico suizo que inventó una forma de enseñar a comprender la música mediante los movimientos del cuerpo. Nelly Treviño comentó que la metodología Dahlcross rompió con muchos de los paradigmas de su época, integrándose luego a los enfoques de enseñanza musical que apostaban por una interacción menos rígida de la sesión de enseñanza-aprendizaje y que se calificaron después como métodos activos. Justamente el método Dahlcross enseña al alumno a seguir las pautas musicales a través de diferentes ejercicios corporales, logrando una interacción más profunda entre el conocimiento musical y el aprendiz, que por medio de su propia percepción descubre a un nivel más personal el contacto con un objeto intangible como la música. Luego tocó el turno para el reconocido formador y director de orquestas a nivel nacional e internacional, Germán Thor, quien habló justamente de la metodología del método Thor, un enfoque pedagógico musical que se centra en enseñar música a través de la lírica infantil con instrumentos propios de México. El método Thor apuesta a crear en los niños un sentido de pertenencia empleando además sonidos autóctonos, emulando así los métodos de enseñanza empleados en muchos otros países que enseñan con base a su propia cultura. Según Germán, esto mismo puede hacerse en nuestro país, no sólo para transferir el conocimiento y el gusto por la música, sino también para el rescate mismo de nuestras tradiciones y entidad colectiva. Finalmente, la profesora Silvia Domínguez, especialista en pedagogía musical que ha logrado fundar la Escuela de Iniciación Musical de Nombre Sonajas y publicado varios libros sobre este tema, habló acerca de una metodología híbrida conformada por ella misma durante todos sus años dedicados a la formación musical, que recoge varios aspectos de la metodología activa y las bondades intrínsecas al contacto con la música. Silvia Domínguez explicó que la educación musical, además de ser una técnica y un arte, es también una práctica humanista que desarrolla en las personas capacidades que sirven para diferentes aspectos de sus vidas. Una de las principales ideas es que la música puede ser aprendida mientras se goza, alejándose por completo de la rigidez de los viejos métodos de enseñanza y otorgando con ello beneficios a nivel personal que trascienden al aprendizaje musical. En sus métodos vemos cómo es que el aprendizaje musical influye en la felicidad de las personas y construye a partir de su desarrollo beneficios que se manifiestan después en la manera de percibir el mundo y en conductas individuales positivas. Todo a través de la idea que la música es una capacidad innata en los seres humanos que debe desarrollarse sin importar la edad. Todas estas exposiciones fueron magistralmente moderadas por José Luis Hernández Gutiérrez, pedagogo especializado en el campo de la educación artística, que logró además una retroalimentación significativa del público que acudió a la Plaza Auditorio del CIE para escuchar estas ponencias. Mediante preguntas que desencadenaron después un interesante intercambio de opiniones y percepciones generales sobre la situación de la enseñanza musical en nuestro país, así como las dudas que cada espectador tenía sobre cada método expuesto. Se logró después construir un foro bastante ameno que sembró una semilla importante en los alumnos y maestros que han formado parte de las actividades de este Congreso de Música. Una semilla que se espera germine pronto en los cambios positivos que nuestra sociedad requiere y a los que este arte universal aportará en gran medida. Gracias. 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 Gracias.